El Jeroglífico El Jeroglífico talló El amor de la antigüedad Rafa de un corazón por cuantos séculos De la grantera gracchale Vorré habrá que charte forte Votrán su hiqueilam, je suis jesucité Scenaries without you Just like a ruin The last devil I see here Feel like to be at least some fun Da yiven bien Bleiben am Iben non tervenos Nongron daijong kuen ek Hai klobek yom Nan daijong kuen ek Yen jen jamen sakala bí nao ya to A chín 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 chí jangy Pien yu la bí yam Pien yu la chong Yen yu la chong Yen yu la chong Sait yu ya chami Kwa pradhanam Chang wang wa ko Tzara chan yuen Chang wang wa ko Tzara chan yuen Chang wang wa ko Luf poftarmi esa fina ki Sursepto mi es krena Ruh 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 Adi-chapa de suene, me haco de una chatta mu Satala sa kyan na maga ni masi, saling mal sin tai Taiwana do de ari, ta ni un gori de irong rin te kitesu No nakira ni ne kamarai, ne gachi hita Tienyung aawa Siwa katakumah k programmes si, tiens mon dragon duho Siw, moes pii, tiens, tiens mon gran bro So cinza, tiens mabba, tiens mon sol francese Siwa katakumah kite kinca, sa ktor, ketjama nanti Proang gulagururur, pae patim og sa, ni un roi fang Tiens muntas nati, tiens muntas nati, jali n'te vitti et ti A lo que te lleve en el mundo Sofía, uuuh, uuuh Mi voz de los sacerdotes de tu estrellas Sofía, 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 sofía Yo vengo a todo y chanay, vengo a tu pobre Yo aliado, a él, a él, a él Ya, yo, vi de ti, ya, yo, vi, né, yo, Sofía,, sofía Lixo de las encantaciones Voces de largo a todo y son V there Bartol Pooz en vídeo Vamos, vamos, vamos Te vuos únicos, tranquilo, vamos Vamos a separate Todos osEhueros, así mismo. Além de un poco怎么样 Ya, yo do que unido en algo Descar 설� mástas Com Athar de los Juntos Suscríbete Gracias por ver el video.